Rapa, Rapa, mira eso. Rapa, échate los perros, esto va a cober que me eché en Pepito Chus. 10 por 10 pesos, dale. Dale aquí. Dale la documenta que te ejes sin la perra palabra. Y ahora, señores y señores, vamos al aire en 5, 4, 3, 2, 1, acción. Les voy a transmitir para ustedes, yo la mismísima, la perra, la cara, el cuerpo y la cama que preocupa. Rapa, que quien me viste es Pepito Fashion, que quien me pone la peluca, la mora. Mira, dime algo, que yo no nací para eso, para estar delante de las cámaras, de las luces, de la televisión. La única cámara que tú conoces es la cámara cuando viniste remando para llegar aquí a este país. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad que si la envidia fuera negra, mi amor, tú fueras un tronco de pichón de toti? Pipo, aquí donde tú vas a destacar este cuerpo y esta cama que preocupa, fue repostera en Cuba. ¿Repostera? ¿Ello? Repatera fue lo que tú fuiste en Cuba, chica. De los periódicos a ti lo único que te interesa son los cupones para la alimentación esa, de esos que dan baratos. Ay, chico, perdónalo, batala, perdónalo, batala, perdónalo, batala, que él no sabe lo que dice. Pipo, tú no sabes que yo en Cuba fui repostera, periodista y fui expediente de oro. ¡Ay, sí, mi amor, de oro! Hazme el favor y quítate. Lo único que tuvo ella de oro en Cuba fue un diente que se puso y se lo tuvo que quitar porque era un peso macho derretido. Ah, bueno. A ver, mamá, no te hablas de la universidad, que a lo único que ella iba a la universidad eran los conciertos de Moncada, Mayoguacán y Corona, porque es chiquísima la niña. Ay, miren quién llegó. Laura. Sí, mamá, esa canción me la escribió mi marido cuando me fui de Cuba. Laura no está. Laura se fue. No, mi amor, Laura tiñosa que no me deja en paz. Mi amor, tú quieres ver cómo yo coge el fermento como una bolsa de yogur. Me viro para la derecha y te meto tronco de galúo por la cara. Ay, aguanten a las niñas que la están peinando. Si, mamá, te quiere ver cómo te arrastro como un cubo limpiar y te exprimo la cara como si fuera una bolsa. No, 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 no. Muchachita, mucha locita. Sí, a ti la guaciita. Yo la dico acaba. Hoy las he traído aquí para el canal para que sigan a el milloneta dueños del canal, pero tengan que ser más audaces. Oye, que gase de que cosa. Gracias te lo habrás tirado tú, el que lo lió abajo le salió. F encuentra tú. Yo no fui niña. Está que allá los guaracheros y rey la dejaron sin cerebro. él dijo audace que son la gente que andan en Audi la gente que andan en Toyota son Toyota las que andan en Nissan son Nissan pero por qué no me lo dijiste 40 millones aproximadamente sí, 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 no, así era un desastre el rating por el piso no, el noticiero se acaba desde luego 40 millones por un lado y 20 por el otro 40 y 20 toma mi mano ¿qué viste eso? ay Dios mío, 40 millones y 20 que son 80 80 millones ay Dios mío, si tú me regalas a mí este milloneta yo envío en la televisión arriba de la mesa de noticiero te hago un tambor para ti sola mi amor, venga, allá la bluería no, porque voy a atacar yo a él me da pena ataca tú no, ataca tú pero por qué tengo que atacar yo oye, porque usted presta mejor y en el cuero tú contaba con los dedos dale, dale, está bien ay Dios mío, ay Dios mío ay Dios mío, ay Dios mío pícame de chicle, quiero morir pegada hola galán cuánta perra belleza en un solo ser Bien, acá mi amor no te interesaría con esa cantidad de cámaras que tú tienes y trabajando en la televisión Que esta chica que ves aquí cara a cuerpo y cara que preocupa Sea tu repostera de tu canal ¿Eh? Con repostera de tu canal Es asco, es asco ¿Pero cómo que es asco? ¿De qué es? Sí, mi amor, que se recuerda que yo estoy ahí Muchacha ¿Qué? Se dice ancor Ay, ya, eso mismo Papá, pero te diría que no te interesaría que fuera el asco de tu reportería An, an, an ¡Es eso mismo! Dile a mi hermana Deja un rajaja Yo no lo voy a hacer de dónde El C ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? CBS Ah, usted trabajó para la cadena CBS Sí, 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 mi amor, pero espérate Ella no trabajó para la cadena de noticias CBS Ella trabajó para el CBS de la farmacia ¿Y el chismoso? Era el asco que limpiaba el baño Era ella, mi amor Aquí se hace un cuerpo que te limpia y te levanta todos los ratings y te deja este canal nuevo A mí me parece que ustedes están confundidas No, no estamos confundidas No, no estamos confundidas Te podemos dar y enseñar todas las cosas de la televisión A cuatro manos Tómanos la voz Esperen, muchachitas, yo no sé qué es lo que quieren De verdad Mira, lo que queremos es un paquillo, un paquillo, un pándale para abajo Con lo que es tuyo, echa la azuquita Comparte esto Comparte esto, Pipo, mira Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto 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 Yo sé por lo que ustedes están aquí ¿Por qué? Porque quieren fiestecita, eh ¡Me lo hubieran dicho! Eres una caballa Que me encanta Oye, suéltala que ella no es una caballa Déjame a mi coquilla Déjame con él Déjame con él Bueno, no se fajen Una bruna Fíjate, para coger estos cuerpos Tienes que ponernos de asco de tu noticiero Darnos una limoncina ¡Cállate asco! Y 500 mil dólares al año ¡Acao! No, y 20 pesos para el parqueo Que los parqueos en los canales de televisión son carices Pero ven acá ¿Ustedes de dónde se piensan que yo voy a sacar ese dinero? Tú lo dijiste, 40 mil dólares y 20 mil No, no, no Esos millones no son míos Son de las empresas y me acaban de despedir ¡Ay, qué asco! Es que estaban con la moneta ¡Ay, qué asco! ¡Ay, mira, mira! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Con la cantidad de esa pasión y sentirnos ¡Dale, dale, 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 dale! Oye, niño Tú nunca jamás nos das el punto a los millonetas ¡Nyo! Por eso me voy Porque como bien diría Cabo cuando termine el espejo Levantamos campamento Oye, mi hermana ¿Por qué no me das un rayo ahí hasta aquí en Pizza? Metemos una palangana de cremequese Y una pizza familiar de aguacate y anchoa Que tengo la página en su casa ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Aquí en Pizza! Metemos una pizza familiar de aguacate y anchoa Mira, no Voy a llamar a la policía para que la saquen de acá ando ¿Por qué te lo vas a llamar? ¿Por qué le vas a llamar? Para que ligaran a mi Oye, niño Mira, cállate la boca Te vamos a pagar con 25 movimientos Ninguno arrepentido Y mira Recuerda, te podemos dejar, mira Cepillo, mi hermana Llévate el guapá Busca el guapá y llévatelo Llévate el guapá Oye